Tiro de esquina justo al corazón del área Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas Se enredaron los del fondo ¡Gol! El conecto se abrió el marcador Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Peligro que se la pierde a Tintos Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1 ¡Mirá la bolilla! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Y por ahora el marcador está 2 a 0 Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante Guarda que se viene una clara con este pase ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario Y es así como termina el peligro ¡Esa es muy buena pelota! ¡Remate! ¡Gran refleja del arquero! ¡Pero ahí sigue la pelota! Y han conseguido alejar, el peligro era buena La pregunta que nos hacíamos todos en el arranque de esta situación era ¡Se extendió goloso! ¡Vaya técnica acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles Que verán en mucho tiempo! ¡Golazo! El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño Deja todos en el camino y va a controlar el arquero ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Ahí está! ¡La volea! ¡Gol! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4 a 0 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡La va a tener! ¡Y está! ¡Ahí va! ¡Ojito con esta! ¡Atentos que continúe en juego la pelota! Tenía locación grande para hacer algo interesante Termina el saque de arco Y te digo Fernando Que si esa jugada no terminó en gol Es porque estaba el arquero que hace una garantía ¡Ah! ¡Se viene! ¡Ahí queda la mocha! Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol Este muchacho se desayó en un link Se va a directo el arco ¡Se viene! ¡Ahí! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Los números no mienten Son fríos Pero dicen la verdad El primer tiempo fue exclu... ¡Aquí puede haber peligro! ¡Eyton puede terminar en gol! ¡Se viene! ¡Ah! ¡Alazo! ¡Qué increíble lo que ha hecho! Y le cae otro gol a este equipo Que necesita una canasta más grande Esta pelota puede terminar en algo peligroso Atento que recibió bien ¡Lo define! ¡Gol! ¡Balazo! ¡Balazo! ¡Nadie lo esperaba! ¡Arquero menos! Con esto no nos vamos a cansar De ver este gol Por un largo rato ¡Golazo! ¡Golazo!